Mora Hacete cargo, vos sos responsable Mora, vos sos responsable No saben ni quién te mandó No saben ni quién te mandó ¡Sacan de ustedes! ¡Sacan a ustedes! ¡Sacan a ustedes! Hablaron los representantes del medio Y yo hablé con los municipales 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 Hablé con el representante de ustedes Hablé con los propios Hablé con los municipales Candelación Tampoco 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 No me dejás conversar con la gente. Me extraña. Convéncelo vos, negro. ¿Por qué te joder? Hasta ahí comencé. ¿Quién laburaba? ¿Pero eso? ¿Podemos charlar acá? ¿Cómo tú vas a ser, caro? Así como vos tenés derecho a charlar. No podía agredir así. ¿Por qué pusieron el clavo Miguelito? ¿Aquí es Perú? No, no, no. Por supuesto, ¿qué nos va a tocar? ¿Por qué nos va a tocar? Toda la buena voluntad de charlar desde las 10 de la mañana. Ustedes tienen que dejar trabajar los compañeros. De buenas maneras. De buenas maneras te contesto. Le hemos hecho una oferta y esperamos la respuesta por escrito, como lo hicimos nosotros. Nada más. Lo que tienen que respetar es el derecho de los compañeros de ustedes que tienen ganas de trabajar, nada más. ¿Lo están secuestrando, muchachos? ¿Lo están secuestrando? No, no, no. Porque abrimos y salieron. Entonces, ¿lo están secuestrando? No, no, no. Están secuestrando. Están secuestrados. Están secuestrados. Están secuestrados. Están secuestrados. Sí, los compañeros estaban secuestrados adentro. Allá adelante también. Compañera. Secuestro a los Miguelitos que... para poner el colegio al fiscal. Chacón creo que los tiene, lo oficial, el comisario Chacón y el oficial que está con esto. Son unos cierros grandes que de punta para romper la copa. Es posible que una persona venga y le pegue una patada en la cabeza, porque no es así. Nosotros venimos pacíficamente. No, pacíficamente no, para ni lo cual. No, no, yo no te agredí, yo no agredí a ninguno de tú. Yo no agredí a ninguno de tú. Yo no agredí a ninguno de tú. Yo no agredí a nadie, yo no agredí a nadie. Eso es una agresión, es muy bien público, tiene que salir a trabajar. Pero vos viste que le pegó la patada en la cabeza. No, se arribó para la señal. No, 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 se arribó. No, gringo, no me cambié la pelota. Yo no te cambio la pelota. ¿Qué es esto? Yo no te cambio la pelota, vos no me la cambié, gringo, entonces. No me la cambié la pelota. Estos son los clavos que estaban tirados acá. Es gringo, no me cambié la pelota. Vos lo viste. Me dijiste que lo viste. Lo único que te llamaba la mano. Me preocupó que se tiró bajo el camión. Yo no me lavo las manos. Le hacía señal de arriba, gringo. Yo no me lavo las manos. No me lavo las manos. Yo no me lavo las manos. ¿Lo viste la patada? ¿Viste la patada de tu funcionario? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? Yo vi al muchacho que se tiró un poco al cabrón. Yo no agredí a nadie. Tenés razón. No soy montonero. Yo tampoco. Soy un protestante, soy un laburador. Está prohibido hacer esto, negro. Es ilegal. Está prohibido, pero estamos cagando de hambre. Tiene madres de una patada, tiene madres de una agresión. Estamos cagando de hambre, por eso hacen estas cosas. Está bien. Está bien.